Vamos a presentarles el nado sincronizado y el entramado de mentiras en torno a un reportaje sobre el falso financiamiento del narco a la campaña presidencial de AMLO en 2006. La semana pasada todos fuimos testigos de cómo simultáneamente se publicaron dos notas sobre el mismo tema y con la misma fuente. La DEA. Es decir, se trató de un montaje, un escrito por Tim Golden en ProPublica y otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle. Ambos, sin pruebas, señalan que el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006, lo cual resultó falso. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, hizo un carrusel de medios esta semana y declaró en esas entrevistas que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica se dio cuenta que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual evidencia el NADO sincronizado, pero este no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy. No pararon. Casi todos los medios, aquí en pantalla vamos a ver las portadas de los diarios, es decir, la cobertura que se le hizo a un reportaje sin pruebas. Todos lo publicaron al unísono. Personajes de la oposición, ya sabemos, también aprovecharon en redes sociales una campaña, iniciaron una campaña feroz a este NADO sincronizado, al que le entraron medios de comunicación, columnistas, influencers de las redes sociales, le entraron a Alessandro Rojo de la Vega, la sociedad civil y todas las cuentas que utiliza Claudia X. González, Carlos López de Mola, Guillermo Barba, la candidata de la oposición, casualmente andaba ahí de paseo por Nueva York haciendo cosas, Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Pero vemos que tras la publicación, las dos publicaciones el 30 de enero, para el miércoles 31 de enero, José Díaz y Carlos López de Mola inflaron la tendencia hashtag narcopresidente, el cual repetía las mismas frases encargadas a destajo. Es decir, no sé qué método utilicen en estos búnkers donde se les dice a los manejadores de las cuentas falsas, esto es lo que tienes que decir para posicionarlo en Twitter. Y entonces lo que sucedió es que se hizo tendencia en las primeras horas de la mañana del 31 de enero este hashtag ya mencionado. Pero hay que ver este estudio. Menos de la mitad de las cuentas que usaban este hashtag, o sea, el 42 por ciento, que impulsaron esta tendencia hasta el número uno en México, residen en el país. El resto, es decir, el 58 por ciento, son cuentas del extranjero, lo que significa, ya decimos, el uso de bots o robots para mantener la tendencia durante varios días. Destaca por el volumen de tuits Argentina con el 29 por ciento y España con el 14 por ciento, pero casi todos sólo son retuits. Es decir, algunos les mandan a hacer un tuit con ciertas palabras clave más el hashtag y entonces todas las cuentas que son como de respaldo empiezan a retuitear y así es como el hashtag, la tendencia en México llega a posicionarse en el número uno. ¿No les parece indecente, inmoral? Destaca, bueno, decíamos por el volumen también Colombia, Estados Unidos y Holanda. Así fue como inflaron esta tendencia. Y bueno, cuando vieron que ya no les estaba funcionando la maniobra, a pesar de que Carlos Lórez de Mola entrevistó a Tim Golden y por más que trató y le insistió y le insistió en que aceptara que la campaña del 2006 fue financiada por el narco, cuando le preguntó a la milésima vez, así dijo, bueno, Tim Golden, ¿qué pasó? ¿Esto realmente sucedió? Tim Golden respondió, no hay pruebas de que el crimen haya financiado la campaña del 2006. Y solamente queremos que ustedes mismos juzguen quiénes fueron estas personas que inflaron la tendencia. Si me pasan la diapositiva de los tuits, por favor. ¿Qué hay en común entre estos personajes de la oposición? No será, y es una pregunta, ¿no será que lo que quieren es utilizar este tipo de desinformación como un botín electoral? ¿Quiénes son estas personas y por qué hacen ese tipo de campañas? Incluso ayer, que seguía la discusión en medios de comunicación con columnistas, sacando ahí publicaciones y también en redes sociales, ante la visita de Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora de seguridad de la Casa Blanca, se habló sobre el tema y la canciller, Alicia Bárcena, informó que Elizabeth Sherwood le dijo al presidente que la investigación sobre corrupción en su campaña del 2006 no salió de la Casa Blanca, ni del presidente Biden, ni del Departamento del Estado, y que la investigación se había cerrado en 2011. No tienen pruebas y actúan de mala fe. Esto solamente es un botón de muestra de lo que puede llegar a ser una campaña de desinformación. Pero vamos, primero, porque tampoco lo queremos dejar pasar, una nota sobre reforma que también publicó el Universal, y vamos a decirles que es falso que Autopista en Oaxaca se inauguró inconclusa. Los periódicos Reforma y El Universal publicaron el 5 de febrero una noticia falsa titulada, en el caso de Reforma, una vía prometida pero inconclusa, la cual refiere que la Autopista Barranca Larga Ventanilla fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin terminar, lo cual es mentira. El diario dice una vía prometida pero inconclusa, y afirma que del paraje Gavilanes a Ventanilla aún hay 20 kilómetros de terracería sin pavimentar, lo cual, por supuesto, es falso y lo vamos a demostrar. Aunque las noticias falsas caen por su propio peso, en este caso se usan para desacreditar al presidente. Así lo han hecho, ustedes recordarán, con otras obras que se han inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Autopista Barranca Larga Ventanilla se inauguró el domingo 4 de febrero y está terminada en su totalidad y ya circulan los autos. Ese mismo día el Universal y otros medios publicaron como nota que AMLO inaugura carretera inconclusa en Oaxaca. Aquí les vamos a demostrar cómo mienten, cómo respiran, porque vemos las imágenes publicadas por Reforma del tramo zona viaducto kilómetro 150-800 y al que se refieren los medios de desinformación. Y aquí vemos, bueno, esta es la nota que publica el diario Reforma. Ahora, esta nota es del paso del huracán Otis hace meses y de manera falsaria, tramposa, el diario Reforma la publica como si fuera actual. Y también tenemos un video a pie de carretera y uno aéreo para que se vea que está funcionando el puente y el tramo afectado, decía yo, por el huracán Otis. Vale la pena verlo, vamos a verlo. Aquí está, este es a pie de carretera y tenemos otro de la misma manera que es aéreo y se ve que la obra está absolutamente terminada. Pero mientras vemos el video, informar al pueblo de México que esta autopista de 104 kilómetros reducirá dos horas y media de recorrido de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, que antes era de seis horas y media. Tuvo una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Cuenta con tres túneles, diez puentes y tres viaductos. Se beneficia a 100 mil habitantes de 11 comunidades y detonará el desarrollo económico, turístico y social de la costa de Oaxaca, de Puerto Escondido, a Huatulco. Y felicidades al pueblo de Oaxaca por esta obra que emprendió el gobierno de la Cuarta Transformación. Qué bonita quedó, ¿no? Vamos con la siguiente. Porque esto es de lo que hablaba precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento, lo cual nos obliga a una vez más a hacer un llamado a los medios de comunicación, a los comentaristas en redes sociales, en medios de comunicación, a los columnistas, a los usuarios de redes sociales, a que tengan responsabilidad con lo que publican y a los medios, con sus audiencias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.